Miren esto, esto es la página digital de tal cual del 25 de junio, dice, sin tetas no hay patria. ¿Por qué hacen esto? Para poder desencadenar la indignación y el odio. Pero fíjense, esto es el tal cual del 15 de junio del año 2012 y lo que ellos publican, lo que ellos publican en el mismo periódico, un año después que ocurrió en el desfile de la batalla de Carabobo, no ocurrió en el desfile de la batalla de Carabobo. Esta fue una expresión artística de body paint, hecho por un grupo cultural que montó una tarima para apoyar al presidente Chávez cuando inscribió su candidatura, el lunes 11 de junio del año 2012. ¿Ustedes dicen por qué hacen eso? Bueno, para esto, para que el nacional de hoy diga, body paint del 24 de junio evidencia degradación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Para esto, el combustible del odio. Y ponen a este señor, Fernando Choantich, pidió explicaciones al gobierno, creo que los semidesnudos empañaron la celebración patria. Bueno, y hasta Diosa Canales. Diosa, mira, Diosa dice, me gustaría saber qué opina Maripili del desnudo en el acto de la batalla de Carabobo. Yo no le voy a responder a este viejo bolsa. Pero Diosa sí. Diosa. Eso salió publicado en ese periódico tal cual el 15 de junio del año 2012. Y fue un acto político de inscripción de la candidatura de nuestro comandante supremo, como hubo muchísimas demostraciones artísticas, culturales, políticas, sociales, de apoyo al comandante supremo Hugo Chávez. Queda respondido, ¿no? Y nos parece, en el fondo nos parece expresiones artísticas que tienen su valor y tendrán quienes estén de acuerdo y quienes no estén de acuerdo. Y quienes estemos de acuerdo, utilizaremos posiciones dialogantes para convencer a los que no estén de acuerdo. Y los que no estén de acuerdo, viceversa. Pero esto lo hacen para que, también en el mismo Diario Nacional dicen, opinan los tuiteros. Miren lo que opinan los tuiteros. El que se le ocurra decir que está de acuerdo con la bufonada inmoral de ayer en Carabobo, tiene que ser un enfermo mental. Miren, el combustible del odio. De opinar no tendría palabras para expresar la vergüenza que me da con todo lo que está pasando. ¡Qué descaro! Otro tuitero. En el Nacional saben que esta foto fue publicada en tal cual el 15 de junio. De hecho, ¿por qué sé que lo saben? Porque mira, aquí, aquí está el brazo del periodista Gustavo Villapol. ¿Qué fue? Ahí está Gustavo. Véngase, Gustavo. Echa el cuento, ¿cómo fue? Bueno, en realidad ahí estábamos. Yo soy comunicador popular primero. Y ahí estábamos ese día en una tarima en la cual como comunicador popular cumplía doble función. Estábamos de animador, estamos de animador de la tarima, que era una tarima montada por los cultores, por la celebración de la candidatura de nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Y además estaba cumpliendo labores ahí de comunicador popular para la radio Alba Ciudad 96.3 FM, en la cual laboro. Y bueno, sí, no salgo completo, pero doy fe de que es mi brazo. Doy fe de que es mi brazo y además de que es mi franela, esta foto que está aquí. Además lo aclaramos muy bien en la página de Alba Ciudad, porque esa era una tarima en la que estábamos cubriendo como radio Alba Ciudad 96.3 FM. Y al lado, por cierto, el artista que estaba haciendo el Body Pain, que lo conozco, es un compañero que es del partido Tupamaro. Y que hace Body Pain y que estaba haciéndolo como expresión artística. Además, hermosa expresión artística. Y sí, hoy fe de lo que dice nuestro camarada aquí, Jorge Rodríguez, y el camarada Ernesto que lo acompaña, es que yo era la persona que estaba en esa tarima animando en ese momento. De hecho, aquí me muestra Ernesto una foto en la que sí salgo, no sale solo mi brazo. Aquí hay una foto en la que sí salgo. Y fotos publicadas por Alba Ciudad que fueron publicadas el 11 de junio del 2012. Esto es lo que muestra, camaradas, es un bodrio más de la oposición venezolana que no se cansa de dañar a la revolución bolivariana. Gracias.